En lo que va de año se han registrado más de 63.000 casos de varicela, lo que supone un 16,5% más que el mismo periodo del año pasado. Los pediatras han pedido que la vacuna se administre a los niños a partir de los 12 meses y no a los 12 años, como marca el calendario oficial de vacunaciones. En Ceuta, Melilla y Navarra el calendario de vacunación es diferente y la vacuna se pone al año de vida. Por eso sus farmacias la siguen vendiendo. Hasta esta de Viana llegan familias de Burgos, Madrid o Bilbao, porque allí no las tienen. Han pasado de vender dos o tres vacunas al año a 20 al mes. Claro, hay mucha gente que les ha pillado con la primera dosis, otros que los pediatras les aconsejan que se la pongan. Y los padres, ante un peligro de que el crío se ponga mal o tenga peores consecuencias, pues la ponen. En el resto de España, la varicela solo se incluye en el calendario de vacunación a partir de los 12 años. Desde la Asociación Española de Pediatría defienden la vacunación antes, a partir del año. Es una vacuna moralmente obligatoria, justificada desde el punto de vista científico y hay que administrarla. Desde que Sanidad bloqueó la distribución de las vacunas el verano pasado, se han disparado los casos de varicela. El ministerio considera este aumento normal y recuerda que la varicela es benignada en la infancia. Los casos graves, dicen, se producen en la edad adulta y entonces sí que se administra la vacuna. La primera estaba muy bien.